¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video del canal. Estamos acá con la primera misión de GTA V, la primera misión oficial, el video anterior fue el prólogo, esta es la misión oficial de Franklin y Lamar, donde tenemos que robar dos vehículos y llevar a la agencia de autos de Simeon. Veamos la historia, empieza con Franklin, con Michael, perdón, está con un psicólogo hablando de esos problemas. ¡Ah! Como siempre estoy acompañado de mí, Terere, como un paraguayito. Está bastante nervioso, Michael. ¡Ah! Oh, bueno, creo que esa es todo lo que tenemos tiempo para. ¿A la misma semana? ¡I guess! ¡Ah! Bien, como les había dicho, en este canal vamos a estar jugando videos de Juega 5, FIFA, la serie El Camino, Nuevo Carrera, vamos a estar jugando Resident Evil y otros jugadores clásicos de la consola de PS4, así que por favor necesito tu apoyo, dale like, suscríbete, activa la campanita y que se vienen más videos con este canal. Yo soy uno y bueno jugando, yo único que quiero decirle, que voy a hablar con ustedes haciendo lo que más me mostro, jugando. También quiero aprovechar y mandar saludos a mis amigos en Argentina y los recibidores que me están viendo últimamente bastante muy bien también. Muchas gracias por ver, gracias por el apoyo. Y nunca me olvidaré de los paraguayos. Mis amigos, Shangri de Cuerda. El y su crédito, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, está bien, la Mara Davis, ¿verdad? Sí, Frank. Ay, exímen, ¿me pueden contar un Roberto de Chausos? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, inicialmente empezamos controlando, ah, frankly, esto es el día de hoy, ¿qué es lo que está pasando? Oye, este es el gráfico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hm? 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 ¿Qué es lo que está pasando? Wow, el blanco, blanco todo el día por su pinta, suco, suco Ya, Satan va a escopar la volante, ¿ve? Vamos a ver qué tal conduzco pinta No soy muy bueno jugando Tenemos que llevar el vehículo con el menor daño posible Vamos a ver el vehículo adaptando Y si no, el daño de la nación Man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck It ain't got glamour, but it's some money to be made Muy buena gente Remember this is Jeterian's car Hey, screw you too, mom Ah, no sé si esto es el track de música, amor No sé si esto es la caja Estamos jugando la cruz sin música, así La primera misión de Frank y Lama He visto que mucha gente está viendo mis videos No está suscrito, así que por favor apoyame, dale like Suscribite al canal, que se vienen más videos De este juego y de otros juegos, gracias Y está funcionando Hay que hacer eso, ¿no? Vamos a hacer eso de donde... Solo mirando y me engane No te unido por favor, homen You ain't even testing me No te unido por favor, homen Y ahí, rapaziada, todo bien? Beleza Vamos a curtir el video Vamos a seguir el video Estamos en el izquierdo Esta es malo de ser tu madre Salve galera, salve Debo estar así como. Ohhhh Oh my god AHHHHH Loco Any ticket we get gonna go on that fool license Man No... ¿Que va a ser la verdad? no, no no, no 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 Esto es GTA V amigos, como les había dicho y lo repito nuevamente, vamos a jugar todas las misiones y una vez terminando las misiones, todos los trucos, hay que ver algo ocio o cualquier otro experimento o cosas que quieran que pruebe en este juego, me lo dicen en los comentarios y lo voy a estar probando. Tu gurus me metió en la llave, pero él no está en la vida de mí, a ver con los brazos. Va con la fónica y entra a través de nosotros. Para culminar la misión tenemos que perder a la policía, para perder a la policía y seguramente que acá se va a descomponer más mi vehículo. Ahora si se va a descomponer más vehículos. No. 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 si desastre este colectivo desastre acá también está no 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 la idea es jugar las misiones de una manera diferente para que no sea tan monótono para que no sea tan repetitivo jugar diferente no quiero mandar salud a el amigo a un amigo que además está jugando también con él el juego de Smith y gustavo mandioca loca también mandar saludos al líder el amigo brasileño que está siempre pendiente del canal también el señor gato y a muchos otros amigos que están ahí siempre al canal paraguayo nuevo el amigo Sergio que es paraguayo pasense por sus canales también para apoyar todo el contenido para guardia gente es cierto que no somos profesionales jugando es cierto que no somos profesionales editando o grabando o diciendo las cosas en este juego pero lo importante es divertirnos es jugar gente llegamos a la agencia de autos de Simeon también también un saludo el amigo Silvio Gamer Silvio Gamer también gracias por ver siempre el video esta la 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 y si lo acaban de engañar bien, me voy para culminar esta misión debemos de ir a la casa de Franklin y acá tenemos nuestro vehículo lujoso cada personaje tiene su vehículo este es el vehículo de Franklin lindo vehículo tenemos que llevar al Lama en fin vamos a la casa de Franklin vamos a la casa de Franklin y vinimos soltita es un poquito de lugar donde para Simón 15 autos bueno llegamos en casa vamos a la casa de Franklin ah si chingada no pues joder más lindo no no habla Peter Oh, better yet, maybe to me she'll call you a dog ass if she'll stop fucking with that brain surgeon and the lawyer she fucking with, nigga. What? Realmente voy a ser gran güey de este. Hey, y'all coming to me? Oh, he is. We've been living on top of each other. Hey, rap. Shoo, shoo, get on out of here. Okay, baby. I see what that is. Esa es mi tía. Mi tía... Mi tía. Oh, desastre las... Cotu. Hasta aquí Lombo. Vamos a arreglar un poco y entonces acá vamos a finalizar nuestro video. Y ahora sí, gente, acabamos de finalizar nuestra primera misión. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y no te pierdas el siguiente video que vamos a traer más aventuras acá conmigo y por el canal. Por favor, suscríbete, dale like y apoyame que se vienen más videos.